5. 5 beneficios del Centro de Relevo Primero, el Centro de Relevo permite la comunicación entre personas sordas y oyentes. Segundo, en el relevo de llamadas las personas sordas se conectan por videollamada y usan la lengua de señas. Este servicio reconoce la lengua de señas. Tercero, el servicio Ciel. Sin este servicio se encontrarían más barreras de comunicación, pero en línea con la accesibilidad que menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Ciel permite comunicarse con otros. Cuarto, video mensajes por WhatsApp. Las personas sordas de toda Colombia tienen el derecho constitucional a la libre expresión y lo pueden ejercer a través de este servicio. Quinto, ustedes, personas sordas líderes y empoderadas, pueden hacer incidencia usando el Centro de Relevo para exigir el servicio de interpretación, según la circular del Ministerio. El Centro de Relevo es para ustedes. ¡Wow! Vimos estos 5 beneficios que el Centro de Relevo les da a las personas sordas. ¡Gracias!